Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y esta tarde, dos propuestas de reglamento para el concurso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado serán evaluadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para hablar sobre este tema, nos conectamos de este momento con el doctor Ramiro García, abogado penalista. El reglamento para el concurso de la Fiscalía General del Estado es la nueva polémica en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ramiro, gracias por atender esta llamada y por su tiempo. Bienvenido. Gracias, Pausto. Un saludo para todos los oyentes. Gracias nuevamente. Hay dos proyectos de reglamento y sobre esto se ha armado ya una nueva polémica. El uno propuesto por Augusto Verduga, donde se plantea, entre otros temas, la exclusión de la prueba oral. No obstante, ha aparecido ya este nuevo proyecto del presidente Andrés Fantoni. Pero, ¿qué debería tener un reglamento para un concurso tan importante, trascendente como la Fiscalía General del Estado? Sobre el cual, además, lamentablemente está la política de lleno intentando meter las manos. Bueno, un reglamento adecuado debería tener normas claras, estrictas, además, que permitan garantizar que sean el mejor postulante, el de mejores credenciales académicas y profesionales, el que llegue a la Fiscalía General del Estado. Yo creo que esa es la condición, sin en cuanto. Por el lado del consejero Verduga, pues, se ha propuesto un proyecto de reglamento totalmente laxo, en donde cualquier persona, incluso sin ninguna formación en materia penal, podría llegar a ser Fiscal General del Estado. Y esto un poco se puede dar, la lectura que se le puede dar a esta propuesta, a este proyecto de reglamento, sobre el cual él decía únicamente es un borrador y no tenían que polemizar sobre la presentación de este borrador, pero sobre esto hay una interpretación y un poco lo que decíamos hace un momento, y es esta intención también de que la política entre de lleno, como ya ocurrió en su momento, con abogados personales del presidente de la República en la Fiscalía. Bueno, mientras más laxas sean las normas, mayor discrecionalidad va a haber a la hora de designar al Fiscal General del Estado y, por lo tanto, mayor intervención política. Así que esto interesa, por supuesto, a los actores políticos que tratan de meter la mano en la Fiscalía, pero también al narcotráfico y a la criminalidad organizada, que obviamente va a tratar de que sus abogados, sin mayor portapisa, puedan llegar a un cargo como este y de esa forma, pues, convertir al Ecuador en un narcoestado. Con todas estas presiones desde la política, desde la delincuencia organizada, del crimen organizado, el narcotráfico inclusive, que muy seguramente están detrás de tener a sus perfiles, al menos concursando para la Fiscalía General del Estado, ¿cómo se puede desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solo vía reglamento, o qué otro tipo de filtro podría establecerse para evitar que esto ocurra, para al menos minimizar el riesgo que lamentablemente está evidente y latente? Bueno, hay dos formas básicas. La primera es estableciendo un reglamento adecuado en donde las normas sean claras, muy estrictas y permitan garantizar que el mejor postulante sea el mejor puntuado y no que cualquier postulante alcance puntuaciones máximas bajo normas totalmente discrecionales. Eso por una parte. Y la otra, que se designe una comisión de selección ciudadana adecuada, con gente honesta, que no se deba a posiciones partidistas o políticas del lado que sea, y que igualmente garanticen que sea el mejor postulante el que llegue a la Fiscalía General del Estado. Y ahí volvemos un poco a la conformación al origen de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con un número de integrantes que son parte de la llamada Liga Azul, por ejemplo. Es decir, evidentemente en el Consejo donde supuestamente llegan de forma apolítica y sin ningún tipo de patrocinio político, evidentemente está contaminado con la política, ¿cómo garantizar con este origen que lo demás ocurre? Es decir, una Comisión Ciudadana de Selección fue alejada de la política. ¿Es posible o hacia dónde tenemos que retrotraer esto para poder garantizar un concurso transparente y digno de las necesidades de Ecuador? Bueno, ya hemos visto en la designación del Defensor Público los problemas que ha habido y ojo que hay una diferencia abismal entre la importancia del Defensor Público y el Fiscal General del Estado. Y ya hemos visto además cómo los consejeros se deben a una tienda política específica, juegan impúnicamente del lado de un partido político, partido político que por una parte tiene intereses específicos en lo penal, por tener a su máximo líder y a varios de sus altos cargos procesados penalmente, pero por otro lado, que también hemos visto en los casos metástasis, purga y plaga, ha coincidido con la criminalidad organizada y con el narcotráfico e intereses penales. Han compartido abogados, han compartido estrategias, inclusive, de acuerdo a los chats de algunos narcotraficantes como Norero, se han beneficiado de dineros del narcotráfico para poder sacar adelante estos temas, los temas de su interés. Y creo que es importante determinar eso porque eso significa entonces toda esta politización del Consejo de Participación Ciudadana y que podría decantar en una politización de las comisiones, entre comillas, ciudadanas, ¿son necesariamente un riesgo a la hora de iniciar o ir adelante con este concurso para Fiscal General del Estado? Bueno, evidentemente el concurso de Fiscal General del Estado es de interés de varios sectores, varios sectores de la legalidad y varios sectores también criminales, porque obviamente al sector que más le interesa tener un Fiscal General del Estado propio es el de la criminalidad organizada. Así que hay que estar como sociedad muy pendientes porque este es un cargo clave. Si es que la Fiscalía General del Estado cae en manos de la criminalidad organizada y sus operadores políticos, pues simplemente habremos convertido al Estado ecuatoriano en un alto Estado. La propuesta entonces de mantener una comisión o grupos de observadores nacionales y extranjeros dentro de este proceso debería ser quizá uno de los requisitos indispensables para garantizar un concurso transparente o al menos minimizar ese riesgo de que entre la política, de que entre el crimen organizado, el narcotráfico. Bueno, sin lugar a dudas, la presencia de observadores internacionales es una garantía de legitimidad. Yo creo que eso hay que propiciar, pero sin duda, porque la Fiscalía General del Estado es lo que nos garantiza que el Estado ecuatoriano no caiga en manos del crimen organizado, no caiga en manos del narcotráfico. Y esto no solamente es de interés del país, sino de interés internacional, porque hay que recordar que como país nos hemos convertido en una potencia mundial del tráfico de cocaína. Así que yo creo que hacen bien los Estados Unidos, la Unión Europea, en involucrarse en este tema, de manera que podamos tener una veguría internacional adecuada que nos garantice que sean los mejores postulantes y no aquellos que convengan al narcotráfico y a sus operadores políticos a la vez. Habrá que ver una vez que se reúne el Consejo de Participación Ciudadana cuál es el resultado del reglamento, si apoyan a uno de los dos reglamentos o elaboran un solo reglamento, y qué se puede garantizar con este reglamento para la selección de la nueva Fiscal General del Estado. Ramiro, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias, estaremos igual seguramente comentando una vez que salga aprobado el reglamento para ver qué nos garantiza más adelante. Nuevamente, gracias. Con todo gusto y muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los días. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre el reglamento para el concurso a Fiscal General del Estado, que las manos de la política, del crimen organizado, del narcotráfico, están detrás, sin duda, de querer cooptar este puesto de la Fiscalía General del Estado. Es algo evidente, algo que se ha notado precisamente en las reacciones de varios sectores. No obstante, hay que tratar de minimizar y lograr garantizar transparencia en este concurso que se viene ya para los próximos meses. La Fiscalía General del Estado deberá cambiar de autoridad en abril del 2025. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.